Personas participaron en Managua en la colorida marcha para celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay. Las principales organizaciones que agrupan a la diversidad sexual en el país centroamericano convocaron a participantes nacionales y extranjeros. Los millares de personas que recorrieron la vía dieron color a la soleada tarde con llamativos atuendos y música que fue acompañada con baile y gritos en favor de la igualdad de derechos. La segunda finalista del Miss Gay Nicaragua 2017, Gabriela Dixon Blandino, afirmó que el evento es un llamado a la tolerancia. Este día significa la lucha y todo lo que merecemos nosotros como comunidad LGBTI por el respeto que nos merecemos. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad a que basta ya de crímenes de odio y estamos llamando a la tolerancia y el respeto. Para la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras, Ludwika Vega, la marcha representa la lucha de la población. Muchos decimos orgullo por ser gay, lesbianotran, pero también un día de lucha, de reivindicación de derechos para demandar las necesidades que tenemos como población gay, lesbiana y trans. Una de las peticiones que hizo la población LGBTI de Nicaragua fue la de promover la capacitación de maestros sobre homofobia y transfobia con el fin de evitar la discriminación. El Día Internacional del Orgullo Gay recuerda los disturbios de Stonewall ocurridos en el barrio neoyorquino de Greenwich Village el 28 de junio de 1969 en el que los manifestantes exigieron en público por primera vez el cumplimiento de sus derechos.